El grupo gestor de maternidad del hospital Tomás Casas Casajús en Osa implementó mejoras en el área de maternidad de ese establecimiento de salud para brindar una atención integral a sus pacientes. La coordinadora de este grupo, la doctora Natalia González, manifestó que la iniciativa busca generar cambios positivos en las mujeres durante su estancia hospitalaria, tanto en la salud física como mental. En el caso de quienes sufren pérdida gestional, se creó un cuarto exclusivo con el propósito de ofrecerles la privacidad que necesitan, un parto respetuoso, el proceso de acompañamiento y una aceptación del duelo. Esta habitación fue decorada con mensajes motivacionales y a las mamás se les entrega un cuadro con las huellas del bebé a manera de recordatorio. El año pasado me asignaron con el grupo gestor de maternidad aquí en el hospital, entonces hemos venido trabajando con varios proyectos bonitos dentro de la maternidad y dentro de ellos era el cuarto de la pérdida gestacional porque aquí tenían los pacientes todos juntos. Gracias a Dios, desde que estaba en mi cargo, solo hemos tenido una pérdida gestacional. De hecho, la paciente que estuvimos estaba súper agradecida. Y les hacemos unos cuadros representativos, la huellita del bebé y se les ha dado la privacidad que merecen. Se han hecho un montón de proyectos súper bonitos. De hecho, la sala de partos, yo hice una inversión incluso de dinero para pintarla, para hacerla diferente. Desde el momento entonces que yo lo asumí, hemos estado haciendo reuniones mensuales con los obstetras. Según explicaron las funcionarias, los proyectos comenzaron a idearse a finales del año pasado y se han implementado en forma paulatina. Otros de los cambios que también destaca es la remodelación de la sala de partos. Aquí se pintaron diseños alusivos a la maternidad para que las pacientes se sintieran cómodas. Aunado a esto, a las embarazadas se les ofrecen helados para contribuir a su adecuada hidratación durante su estancia hospitalaria y se les brinda el curso de preparación para el parto. Yo sí hay algo que considero que el hospital tiene. Siento que somos muy humanitarios. O sea, si hay algo que se caracteriza en el hospital es que el personal en general es muy humano. El trato sí se ha intentado determinar desde el principio, desde que ingresa la paciente que tiene que ser diferente y que tiene que ser mucho más abrazable la paciente como tal. Entonces, le ha guardado su espacio y le hicimos frases. De hecho, hicimos frases en lettering y le hicimos frases motivacionales dentro de lo que cabe en el tema. El grupo gestor de maternidad del hospital Tomás Casas tiene como objetivo claro y definido para todas sus pacientes. Y es que desde su ingreso reciban un trato diferente, especial y mucho más humanizado. Con esto buscan una mejor respuesta en el camino a su recuperación.